Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que también puede ver esta emisión a través de nuestro Facebook como CNC Tuluá Channel Plus. Continuando con más información, Cómplice Lector es un programa de la Biblioteca Pública Municipal para fomentar la buena lectura desde temprana edad. Es una invitación para toda la familia, lejos de la tecnología y de las ocupaciones que alejan el compartir interpersonal. El Cómplice Lector es invitar a los padres de familia, a la familia o al núcleo familiar a leer en complicidad con los chicos. O sea, que los niños, las niñas lean con sus padres o si no con sus abuelos, que tengan un espacio para disfrutar de la lectura. A veces no hay un espacio en la casa para que se disfrute la lectura y lo que queremos es que siempre lo haya. Alejados del celular, alejados de la televisión, alejados del ruido, que pueda haber un espacio en el cual se pueda compartir la lectura. Si no lo pueden hacer con los padres porque están trabajando, puede ser con el abuelo o con un hermano, un tío, un amigo. Y eso es lo que queremos, que haya una complicidad en la lectura. El objetivo es fomentar la lectura aún en quienes no les gusta leer. Muchas veces el que no le gusta leer toma el hábito de la lectura cuando encuentra a alguien que sí lee y entonces así se interesa por ella. El Cómplice Lector tiene una meta y un indicador nada difícil de cumplir. Y es que todos los centros vallicaucanos, cada uno de ustedes, quien me está escuchando, se lea cuatro libros al año. No es difícil, sería uno por trimestre, noventa días para leerse un libro, pero un libro por placer. No es el libro que le colocaron la universidad, en el colegio, sino un libro que quiera leerse. Un libro, una temática que le interese a esa persona, aparte de las obligaciones que se tienen, digamos, en la universidad, el colegio, la escuela. O en otra parte, no es un libro que la persona quiera leer. O sea, son cuatro libros al año para que nosotros tengamos un índice de lectura lo suficientemente interesante para poder evaluar a una ciudad que sí lee, una ciudad que tiene la capacidad de poder llegar a escribir, de tener muchos escritores, una ciudad que se lea a sí misma. 90 días para leer un libro por placer, una meta para unir las familias a través de este programa, donde todos serán cómplices de un hábito que se ha ido perdiendo por culpa de la tecnología.